Hola que tal, saludo cordial para todos en nuestro canal y oído a las siguientes noticias que se están presentando en las últimas horas. China cumple su amenaza de enviar buques de guerra a las costas de los Estados Unidos. El Pentágono está en alerta a esta respuesta del dragón rojo a sus provocaciones en el mar de China maridonal. La OTAN y Estados Unidos siguen los ejercicios rusos en el mar de Barents y monitorearon el lanzamiento del misil a través de un submarino nuclear por inmersión y que fue catalogado como exitoso por parte de Rusia. La Armada de Irán desafía a Estados Unidos en aguas internacionales y dice que está preparada para navegar en todos los mares a pesar de las amenazas de sanciones y bloqueos por parte de Estados Unidos. No lo vio venir Joe Biden, pero Rusia aprovecha la situación de Afganistán para aumentar su influencia en el territorio africano. Ministerio de la Defensa de Rusia monitoreó drone de Ucrania cerca de la frontera rusa si fue catalogado como provocación porque al parecer estaría direccionado por Occidente y la OTAN. Lo hace de nuevo Kim Jong-un, realizó lanzamiento de misil y no fue detectado por los radares de Estados Unidos y Corea del Sur y solo fue publicado por un medio norcoreano según Habia Procano. Países de la OTAN se niegan a seguir órdenes del Pentágono de realizar ejercicios militares cerca de las fronteras marítimas rusas según un medio norteamericano. La región de Kaliningrado, asediado por las fuerzas de la OTAN, a pesar de que no quieren hacerle el juego al Pentágono en las fronteras por parte de Estados Unidos. Sube la tensión entre Colombia y Venezuela tras los últimos hechos en la frontera. Duque acusa a Maduro de planear esta remitida desde Venezuela y Maduro se defiende de los señalamientos. Los invitamos al desarrollo informativo para hoy aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Continuamos con la mejor información. Hola, bienvenidos a la información. China cumple con las advertencias hacia la potencia norteamericana. Preste mucha atención porque en las últimas horas el gobierno del dragón rojo ha dicho no más con Estados Unidos y sus ínfulas de supremacista y esto le puede llegar a ocasionar un tercer conflicto mundial entre China, Estados Unidos y Rusia, porque Rusia tiene un tratado, o sea, un pacto entre Xi Jinping y Vladimir Putin en el cual se van a apoyar mutuamente en el caso de que algún enemigo ataque a cualquiera de las dos naciones, sea la asiática o sea la de Rusia. Y aquí Estados Unidos debe de pensar muy bien cuáles serán los pasos que van a dar con la presencia de los buques de guerra que ha decidido enviar la nación china a aguas internacionales de los Estados Unidos. Según los medios internacionales, reseña que después de las amenazas de Beijing, se ven a los buques de guerra chinos avanzando hacia la frontera de Estados Unidos. Aquí Estados Unidos tiene que ser muy sigiloso y responsable de cómo va a manejar la situación con China. Pues recordemos, por un lado, hace unos días Joe Biden y Xi Jinping estaban hablando telefónicamente acerca de que había que destrabar las tensiones, pero por otro lado, Biden apretaba a través del Pentágono para presionar a China en aguas del mar de China meridional. Y esto tiene totalmente ofuscados a los chinos, a tal punto que se van a sancionar a cualquier buque de cualquier país que vuelva a transitar por las aguas internacionales de China y por las que reclama como propias. Por ejemplo, las aguas de las islas Spatly, entre otras. Y es por esto que esto se pone al rojo entre estas dos naciones. Pues ya se conocen que están navegando los buques de guerra del Ejército Popular de Liberación China hacia las costas de los Estados Unidos, así tal cual como lo han prometido. Y esta decisión la han tomado luego de una fuerte provocación para los chinos, como lo fue la intromisión de un buque de guerra, específicamente el buque Benfold de la Armada Norteamericana en aguas internacionales de Pekín. Y por esto, Beijing decidió que va a pagar con la misma moneda a los Estados Unidos. Señoras y señores de Noticias de Última Hora, para información de todos ustedes, se conoce que son al menos cuatro buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación que van hacia las Islas Ausletianas. La misión de navegación a las costas de los Estados Unidos empezó hace unas horas por parte de la Armada de China. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puede pasar con esta respuesta de China a Estados Unidos? Nos complace ver sus comentarios en la cajita de respuestas. ¿Habrá reciprocidad de las acciones de Xi Jinping por parte de Joe Biden? ¿O será prudente el Pentágono defendiendo su territorio? Queremos conocer cuál sería la mejor respuesta por parte de Estados Unidos. Sus opiniones en la cajita de respuestas del video. Y bueno, vamos a seguir avanzando con toda la información en Noticias de Última Hora y en las últimas horas. Se han conocido más acciones de Rusia que tienen temblando no solamente a la OTAN sino a Estados Unidos. Y es que todo indica, según medios internacionales como RT, que la flota rusa y a través de uno de sus submarinos nucleares habría lanzado por inmersión un misil antebuque durante ejercicios navales en el mar de Valens. Esto dentro de lo que son las maniobras integrales de la flota del norte de Rusia y que se llevan a cabo específicamente en la región de Murmansk y varios mares del Ártico. El lanzamiento de este misil ha sido monitoreado por la OTAN y por el Pentágono y forma parte de lo que se conoce como ejercicio de agrupación expedicionaria y que es dirigida por la flota del norte. Y según las directivas de la flota del norte, en cabeza del almirante Alexander Moiseyev, se ha realizado por inmersión y logró impactar en el objetivo buscado. Y como medida de seguridad fueron cerrados los sectores donde se realizó el ejercicio para la flota comercial marítima y la aviación civil. Estos son datos para tener en cuenta, amigos de Noticias de Última Hora, sobre estas maniobras rusas. Y es que todos los submarinos de ataque del proyecto 949A Antey están dotados con el sistema de misiles antibuquis 700 Granit. También cuenta con este equipamiento el buque insignia de la flota del norte, el crucero de propulsión nuclear Priot-Beliki, capaz de atacar a objetivos a una distancia mejorada de 500 kilómetros, superando las defensas antimisiles. Los ejercicios de la agrupación ártica de la flota del norte y la más fuerte de las cuatro flotas rusas se llevan a cabo en los campos de entrenamiento en la región de Murmans, así como en los mares de Barents y Kara y el mar de Laptev y en el archipiélago de la tierra de Francisco José. En las maniobras participan hasta 8000 efectivos, alrededor de 800 unidades, equipo militar y especial, incluidos unos 40 tanques, 460 vehículos blindados de combate, hasta 240 cañones, morteros y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, alrededor de 120 aviones, incluidos drones, así como hasta 50 boques y embarcaciones logísticas. Y avanzamos con más información, amigos de Noticias de Última Hora y se ha conocido hace poco que la Armada del País Persa seguirá desafiando al gobierno norteamericano pese las sanciones y advertencias de acciones poderosas con el fin de acceder a más bloqueos al país socialista de Oriente Medio, según lo que se reseña a través de este portal de Noticias Hispan TV, que titula lo siguiente. Aquí dice que la Armada de Irán está preparada para operaciones en todos los océanos. La Armada de Irán ha manifestado públicamente que está preparada para realizar estados operativos en los océanos del mundo, incluso en las aguas a miles de kilómetros del país, y esto a pesar de las amenazas de Occidente, el cual fue el último pronunciamiento del almirante Sharam Iranin, comandante de la Fuerza Naval del Ejército del País Persa. ¿Qué dijo el funcionario persa? Podemos llevar a cabo nuestras misiones incluso en torno a oceánicos entormentosos y a miles de kilómetros de nuestra tierra natal, indicó al margen de la ceremonia de bienvenida de la celebrada para el regreso de la 75 Flota del Ejército de la República Islámica de Irán. También el funcionario destacó que mediante la exitosa misión de la Flota 75 del Ejército se lograron los objetivos determinados y uno de nuestros objetivos más importantes fue demostrar la arrogancia mundial que ni siquiera las aguas rugientes pudieron interponerse en el camino. Esta navegación cuenta con una importancia significativa, ya que el país se considera el único estado en la región en que puede andar de forma independiente, con misiones bajo sanciones y, como ya lo decimos, advertencias bajo los Estados Unidos. Señoras y señores, si los medios de Estados Unidos han comenzado a cambiar un poco la retórica en las últimas horas en favor del gobierno norteamericano o, más bien, pues mirándolo desde otro punto, no a favor del gobierno de Joe Biden. Y esto coincidencia o no, viene sucediendo tras lo que aconteció en territorio afgano y presta mucha atención porque el medio Hispan TV dice que Rusia aumenta su influencia militar en África en desafío a Estados Unidos. O sea, ya ven que el enano se les creció y no queda de otra que hablar de lo que está sucediendo y es la pérdida de la hegemonía del gobierno de Estados Unidos a nivel mundial. Pero, ¿qué dice este artículo de Hispan TV? Rusia está aumentando su influencia militar en África, desafiando a Estados Unidos y Francia. Según le informa, aquí nombran la cadena estadounidense la CNBC. En los últimos años, dice el relato, Moscú ha construido varias alianzas militares estratégicas claves en África, nombran a Libia, Nigeria, Etiopía y Malí. Aquí también esta nota que fue publicada por la CNBC el lunes dice que un aspecto fundamental de la estrategia que está utilizando Vladimir Putin es ofrecer diferentes opciones a los países africanos, donde pues allí hay un bastante descontento por parte de la administración Biden, las asociaciones, como lo llaman diplomáticas occidentales. Asimismo, el país de Vladimir Putin, a través de la Organización de las Naciones Unidas, ha proporcionado ayuda alimentaria, económica y militar a este continente. En los últimos dos meses, Rusia ha firmado cuatro acuerdos de cooperación militar con Nigeria y Etiopía, las naciones más pobladas de África. Además, en el medio subraya que el futuro cercano, Rusia acaba de firmar un acuerdo con la administración del presidente de Nigeria, Mahumat Buhari, para suministrar equipos militares, entrenamiento, tecnología y fuerzas nigerianas. Todo esto mientras que la segunda cumbre de Rusia-África se lleva a cabo en el 2022. En la primera cumbre, en el 2019, el presidente Putin mostró la intención de su país de aumentar la cooperación con toda África. El texto también hace eco de un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, y aquí, según el cual, África en el 2016 y 2020 contó con el 18% de las exportaciones de armas rusas. También los expertos internacionales dicen el texto que están opinando que la creciente influencia de Rusia en África ha inquietado en gran medida a los países occidentales y, en concreto, al país norteamericano, al gobierno de Joe Biden. Pues, esto significa que Washington deberá tomar contramedidas para mantener su existencia. En 2018, John Bolton, ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, también había dicho sobre la influencia expansionista de Rusia en África, aseverando que Washington tenía la intención de mantener su apoyo al continente. La CNBC ha resaltado que la actual administración presidida por Joe Biden también está preparada para mantener las 27 bases militares de Estados Unidos en África, a pesar de la avanzada diplomática de Rusia en este continente. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Vamos a avanzar con más noticias. Derribaron dos aviones no tripulados iraníes con destino al aeropuerto iraquí, según un diario internacional conocido como PLESS. Dice que un par de drones que se dirigían al aeropuerto internacional de Edir en Irak fue derribado, según informó el ejército estadounidense el 11 de septiembre. Un funcionario de Estados Unidos confirmó que un cohete de combate conocido como el sistema de artillería en mortero derribó los drones descargados de explosivos y de fabricación iraní. Uno de los drones explotó dentro del perímetro del aeropuerto, mientras que el otro lo hizo afuera. No se conocen de afectados ni daños materiales en el aeropuerto, en mano de los kurdos, en donde se encuentra la región norte del país y en el que se encuentran las fuerzas estadounidenses. El coronel Huayni Maroto dijo en Twitter, y quien es portavoz de la coalición, estos ataques ponen en peligro la vida de los civiles y de las fuerzas asociadas de las fuerzas de seguridad israelíes, los Special Mega y la coalición, dijo el coronel Huayni Maroto. Este tipo de acciones han sido cada vez más frecuentes en los últimos meses, normalmente dirigido con tropas o intereses estadounidenses en todo Irak. Cambiamos de noticia, un drone estratégico estadounidense avistado cerca de Crimea. El día anterior, así como los días antes, se han descubierto vehículos aires no tripulados estratégicos de Estados Unidos cerca de las fronteras con Rusia. La provocación del ejército estadounidense se llevó a cabo cerca de Crimea y aparentemente puede estar asociada con la actividad rusa en el contexto de los ejercicios militares a gran escala de la OTAN. Se sabe que no hubo violación de la frontera rusa, más sin embargo, expertos dicen que las acciones de provocación de los Estados Unidos a veces conducen al hecho de que el acercamiento a la frontera del espacio aéreo ruso es crítico. Como se desprende de datos presentados por medios internacionales como Avia.pro, dice vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento estratégico RQ-4B Global Hawk. Apareció cerca de las costas de Crimea alrededor de las 9 de la mañana y el drone despegó de una base aérea de la isla de Creta y al parecer completó con éxito su misión, ya que los casos de las fuerzas aéreos parciales rusas no se levantaron para interceptarlo. Según el experto ruso Yuri Knutov, la mayor actividad de la OTAN cerca de la frontera rusa se está relacionada precisamente con ejercicio militar de West 2021, porque en estos momentos también se están probando los sistemas de defensa aéreo rusos, incluida la defensa S-400, sistemas sobre los cuales Estados Unidos en primer lugar está tratando de recopilar información. El Pentágono está tratando de recopilar información de inteligencia de cualquier forma, incluso sobre los sistemas de defensa aéreo rusos S-400. El vuelo del drone estadounidense es una provocación diseñada para demostrar la determinación de las acciones estadounidenses, dijo Knutov. El Ministerio de la Defensa no se ha referido al caso en mención. Bueno, señoras y señores, Corea del Norte tiene loco a Corea del Sur y a Estados Unidos porque no detectaron hace pocas horas el lanzamiento de un nuevo tipo de misil de crucero norcoreano. Dicen la información que el lanzamiento de prueba de novedosos misiles de crucero que Corea del Norte hizo este domingo no habrían sido detectados por los radares surcoreanos y estadounidenses, informa la agencia Younghub que tiene su sede en Seúl. Y esto pues prende las alarmas en el Pentágono. A diferencia de la mayoría de los ensayos que han tenido antes Corea del Norte, no fue el ejército norcoreano quien informó de la prueba, sino que la hizo pública la nota de la agencia estatal norcoreana KNSA. La fuente de Younghub en el gobierno surcoreano señaló que los misiles podrían volar al menos de 500 metros de altitud, una característica que podrían hacer que pasen desapercibidos por los radares. Desde la defensa surcoreana no han detallado si el lanzamiento fue detectado o no. Nuestro ejército está llevando a cabo un análisis detallado en estrecha cooperación entre Corea del Sur y las autoridades de inteligencia de Estados Unidos, señaló el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado publicado ya después del anuncio de la KSNA. Los misiles, según la información, recorrieron 1.500 kilómetros durante 126 minutos antes de alcanzar los objetivos en el océano al este de Corea del Norte. Su desarrollo, que duró dos años, proporciona la importancia estratégica de poseer otro medio de disuasión eficaz para garantizar de manera más confiable la seguridad del Estado y contener fuertemente las maniobras militares de las fuerzas hostiles, según la KSNA. Los países de la OTAN respondieron a Estados Unidos negándose en exigir la realización de ejercicios militares cerca de las fronteras rusas. Varios países de la OTAN se negaron a realizar ejercicios militares provocativos cerca de las fronteras de la región de Kaliningrado, a pesar de las demandas de Washington. Algunos representantes de la Alianza del Atlántico Norte, las acciones de provocación no solamente van a mejorar las relaciones con Rusia, sino que también crearán una amenaza adicional para el propio bloque militar. Se sabe que países como Alemania, Dinamarca, Bélgica y Francia la rechazaron la oferta de ser socios militares estadounidenses. Además, la razón es la falta de conveniencia de tales maniobras. Este comportamiento de los socios europeos de los Estados Unidos en la OTAN emocionó a los medios estadounidenses contra los cuales los países europeos fueron amenazados en absoluto con la negativa de Estados Unidos para una mayor protección. ¿Pero por qué las fuerzas aéreas de Bélgica, Dinamarca, Francia y Alemania no están llevando a cabo las operaciones militares importantes cerca de la zona de 13 rusos, es decir, cerca de la región de Kaliningrado, ubicada en el Mar Báltico y los Estados miembros de la OTAN? Polonia y Lituania, Kaliningrado es esencialmente un vacío militar ruso. Los aviones militares rusos que despegan en la región de Kaliningrado prueban regularmente los sistemas de defensa aérea de la OTAN y a veces con bastante éxito. Pero la pregunta permanece abierta. ¿Por qué los miembros de esta alianza no están desplegando sus fuerzas? Dijo el material del portal Washington Staminated. También aquí se habla que los medios europeos están informando sobre la falta del deseo de Europa de escalar la situación con Rusia, especialmente porque las maniobras sirven exclusivamente a los intereses de Estados Unidos. Mientras que la participación del propio Pentágono en cualquier ejercicio es bastante mínima. Pero mucha atención a la siguiente información. La región de Kaliningrado en las últimas horas se encontró un sitio de reconocimiento de aviones de la OTAN, a pesar de la negativa de varios países de realizar sus ejercicios militares cerca de la frontera de Rusia. Estados Unidos creó una advertencia para Rusia enviando aviones de reconocimiento casi hasta las fronteras del espacio aéreo del país. Los vuelos provocadores se llevaron a cabo casi 24 horas del día. Al mismo tiempo el acercamiento a las fronteras de Rusia es fundamental, aunque la parte rusa está tratando de ignorar las acciones de la OTAN y de no acudir a las provocaciones. En imágenes se muestran vuelos de aviones de reconocimiento de países de la OTAN cerca de las fronteras de la región de Kaliningrado. Según un usuario de Twitter, Manu Gómez, un día antes se observó la situación similar y que fue particular a juzgar de la densidad de vuelos. Se puede afirmar que la región de Kaliningrado está literalmente sitiada, aunque las fronteras de Rusia no han sido violadas. También se está observando una situación similar cerca de la frontera de Rusia. Entonces, desde allí, dicen los expertos, desde la base aérea en Suecia, el avión de reconocimiento se elevó hacia el cielo que comenzó a patrullar el espacio aéreo sobre el mar Báltico. Además, dos aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están operando en el espacio aéreo de la vecina Lituania y un avión de reconocimiento electrónico RC-135 se ha trasladado desde una base aérea de Reino Unido hacia las fronteras rusas. Dada la situación actual, es probable que el ejército ruso comience a utilizar contramedidas electrónicas. Esto obligaría a la OTAN a abandonar nuevas provocaciones, especialmente desde que se prevé el uso de equipos de guerra electrónica en los ejercicios Zapat 2021. De no hacerlo, esto podría escalar de nivel a un conflicto o a una tercera guerra mundial. Que Dios no lo quiera. Nunca jamás suceda en el mundo. Tensión no para de subir. Colombia brinda la frontera con Venezuela. Así titulan medios internacionales como Hispán TV. La situación en la frontera colombo-venezolana está que arde. Colombia refuerza su presencia militar en la frontera con Venezuela tras una arremetida de la guerrilla del ELN que la Casa de Nariño vincula al gobierno de Maduro. Se refuerza la presencia de 300 hombres adicionales de nuestro ejército nacional con el fin de proteger estos puntos de cruz en la frontera, aseguró el lunes el primer ministro de la defensa colombiano Diego Molano en rueda de prensa. Cinco militares colombianos cayeron y otros seis resultaron con afectaciones tras una arremetida atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Arauquita, un municipio del departamento de Arauca en limítrofe con Venezuela. Según el anuncio del ejército colombiano en un comunicado, miembros de la guerrilla del ELN y de un grupo disidente de acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atacaron a los uniformados con ráfagas y ametralladoras en la frontera con Venezuela. Como era de esperar, el presidente colombiano Iván Duque dijo que sin evidencia alguna que el ataque fue planificado desde Venezuela. A su vez, Caracas también a través del ministro de la defensa, Brahimir Padrino López, negó el señalamiento en varios tuits. El incidente, según el alto mando castrense venezolano, es otro intento desesperado de Bogotá de recurrir a falsos positivos para torpedear la mesa de diálogo en México entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Recordemos que el martes pasado, Nicolás Maduro denunció por su parte que el gobierno de Colombia busca crear provocaciones que genere la reacción de Caracas y se rompa el diálogo intervenezolano. Las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioran cada vez más por diversos asuntos, como lo ocurrido a principios de mayo del 2020, cuando el gobierno venezolano denunció haber desarticulado un intento de ataque vía marítima de parte de Washington y Bogotá para ir por Nicolás Maduro. En un fuego cruzado de acusación en Bogotá asegura que Venezuela protege la disidencia guerrillera y que desde allí ordenan atentados contra la población, las fuerzas de seguridad del estado, entre otras acciones, mientras que Caracas acusa a Colombia de entrenar mercenarios y terroristas para ingresar a Venezuela con la misión de derrocar a Nicolás Maduro del poder. Llegamos a la parte final de información, amigos. Si creen que tiene utilidad este contenido, por favor nos acompañen con la manito arriba. Si son nuevos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones para que sea el primero en que le llegue la notificación y esté informado a través de nuestras noticias en el canal Noticias de Última Hora. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos en el próximo video. Bendiciones para todos. Un abrazo rompecostillas. Gracias por su apoyo y gracias por llegar hasta esta parte del video. Saludos a toda América Latina, Norteamérica y a toda la gente en el mundo que nos ve. Dios les bendiga.